Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento de completar el refrán y tengo 200 dólares para el ganador o ganadora. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage. Más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger. Llama a MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com. Con MMM caminamos juntos. Yo tengo aquí a la participante de este juego. A mí me encanta y ustedes lo juegan con nosotros. Se llama Los Refranes. Lourdes, venga para acá. Bienvenida. Vaya al micrófono, hay pegadita. ¿A dónde viene, Lourdes? Carolina. De Carolina. ¿Y con quién anda? Con mi papá. Con su papá. Muy bien. Lourdes, yo tengo los refranes. Yo le voy a decir la primera parte del refrán. Y si usted se lo sabe, me lo dice. Si no, me dice paso porque va a tener el tiempo en pantalla. El que tenga más refranes completos se va a llevar 200 dólares. Así que son buenísimos. ¿Está bien, Lourdes? Sí. Muy bien. Lourdes, todo el mundo va a jugar en su casa, pero usted es la que va a ganar o va a perder. Así que métale flow ahí. ¿Está bien? Señoras y señores, comenzamos los refranes. Jueguen en su casa. Tiempo ya. Mira, ese se defiende como... Como gato por arriba. Sí, correcto. Próxima. No por mucho madrugar. Amanece más temprano. Correcto. Próxima. De la boca de los niños. Paso. Próxima. Haz bien. Y no mires aquí. Correcto. Próxima. Mira, ese no aparece ni... Ni en los centros espiritistas. Correcto. Próximo. Para lo que falta. Que sobre. Correcto. Próxima. Ni hay rosas. Ni hay cabello. No. Próxima. Dice, tiene más contactos que... Paso. Próxima. En caso de herrero... Cuchillo de palo. Correcto. No deje el camino... Sin andar. No deje el camino... Por... Próxima. Mira, allá los pájaros... Se tiran a la escopeta. Correcto. Próxima. Más rápido se coja el mentiroso... Paso. Próxima. De la esperanza... Correcto. Muy bien, Lourdes. Lo hizo muy bien. Pase por ahí. Venga para acá, Aida. Vamos a ver cómo le va, Aida. Fuerte el aplauso para Aida, que viene por ahí. Usted viene ahorita a apoyar a Frank. ¿De dónde nos visita? De Yabucoa. De Yabucoa. Aida, bien fuertecita el micrófono, por favor, para escucharla. Sí. Yo tengo los refranes. Lo mismo para usted. Si se lo sabe, me lo dice. Si no, me dice paso. ¿Está bien? Ok. Ok. Aida, comenzamos. 200 dólares en juego los refranes. Comenzamos ya. Calma, Piojo. Que el peine llega. Correcto. Próxima. Perro que ladra. No muerde. Correcto. Desvestir un santo. Para vestir otro. Correcto. Ellos son tal. Para cual. Correcto. Mira, soñar. No cuesta nada. Correcto. El sol sale. Para todos. Correcto. Si del cielo te caen limones. Aprende a hacer limonadas. Correcto. Próxima. Más vale poco y bien ganado. Paso. Próxima. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Correcto. ¿Quién hace la ley? Hace la trampa. Correcto. Próxima. Yo soy boricua. Para que tú lo sepas. Correcto. El cerdo. Paso. Próxima. El mono sabe. El palo que trepa. Correcto. A cada santo. Le llega su hora. Correcto. Si le das una mano. Paso. Hasta ahí. Muy bien. Aida lo hizo muy bien. Pase por ahí. Vámonos con Miozoti. Miozoti, venga para acá. Vamos con los refranes. ¿Cómo estás, mi amor? Venga para acá. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? Diarecibo. Diarecibo. ¿Y con quién anda? Con mi hijo y con Cris, que va a cantar. Ah, usted está apoyándola ahí. Sí. Muy bien. Bueno, Miozoti, lo mismo para usted. Si se lo sabe, me lo dice. Si no, me dice paso. Pegadita del micrófono. Miozoti, comenzamos ya. Mira, el vago. Paso. Próxima. No todo lo que brilla. Es oro. Correcto. Se cazan más moscas con miel. Que con vinagre. Correcto. Próxima. Cuentas claras. Conservas amistades. Correcto. Ahí fue donde la puerca. Paso. Próxima. Qué linda la jaula. Del pichón. Qué linda la jaula. Paso. Próxima. Donde reina la mujer. Paso. El pez muere. Por la boca. Correcto. De tal palo. De tal astilla. Correcto. No eches. Paso. Próxima. El que no quiere caldo. Se le dan dos tazas. Correcto. Próximo. Mira, amigo es. Un pez en el bolsillo. Correcto. Dice por aquí. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no sienten. Correcto. La curiosidad. Mato al gato. Hasta ahí. Muy bien. Bueno. Aida pasa. Gracias, mi amor. Aida pasa por aquí. Aida se lleva los 200 dólares. Gracias a MMM. Aida, lleváte los 200. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Cuando el río suena. Porque agua trae. Mono, aunque se vista de cera. A caballo regalado. Se le mira el comida. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Quédate ahí, Javi. Vengo ya, que estamos en vivo. Vengo ya. Vengo ya, que estamos en vivo.